Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV de nuestra universidad. La economía se preocupa de la administración de los recursos disponibles y de los comportamientos que las personas tienen al respecto. Para conocer de este tema, conversaremos con el profesor Gabriel Pino de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Acompáñenos a Más Conocimiento. El profesor Gabriel Pino es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción. Tiene un magíster en Economía aplicada de la Universidad de Concepción. Es doctor en Economía de la Universidad Sauter, Illinois, Estados Unidos. Es profesor asistente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Ha realizado investigaciones en el área de Economía Regional, Economía Bancaria y Economía Monetaria. Ha participado en más de 10 publicaciones en diversos proyectos de investigación, entre ellos un proyecto Fondesit. Conversaremos con el profesor Gabriel Pino de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Gracias Gabriel por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Tú trabajas en el ámbito de la economía. Yo creo que pensando en nuestros telespectadores es necesario hacer una definición que pueda ser entendida por ello. Ok, mira. Primero la definición un poco técnica y luego doy algún ejemplo. La economía busca la asignación eficiente de los recursos escasos. ¿Qué entendemos por esto? Así como el Ministro de Hacienda tiene un ingreso nacional anual que debe distribuir entre múltiples necesidades. Las dueñas de casa y los dueños de casa también tienen un ingreso mensual el cual tiene que decidir dónde usarlo. Esa decisión bajo ese contexto es lo que estudia la economía. Ya. Y si eso, a propósito de que tú investigas en ese ámbito, si eso lo llevamos a un nivel regional, ¿en qué se puede aplicar? ¿En qué se ve esto del estudio de la economía a nivel regional? Bueno, a nivel regional lo que tenemos que entender primero es que las regiones son heterogéneas, tienen diferencias y esas diferencias hay que reconocerlas. En ese sentido la economía regional busca primero reconocer esas diferencias, reconocer también que las regiones pueden interactuar entre ellas y por lo tanto al considerar esas diferencias hacer política pública que pueda ir en beneficio de los que más lo necesitan. Bien. ¿Y qué características podrían definir a nuestra región? En principio yo estoy pensando es una región del ámbito agrícola. ¿Solo eso la define? ¿De allí salen los recursos o hay otros recursos? Bueno, sin duda el sector agrícola es uno de los sectores más importantes en la región, pero también es una región que tiene una pobreza alta relativo al promedio nacional, tiene una ruralidad alta y tiene otras características que no hacen ser específicos. Entonces cuando la economía regional toma este tema, reconoce esos problemas y trata de atacarlos directamente bajo ese contexto. No así una política o una economía vista desde el punto de vista nacional donde simplemente hagamos una política nacional esperando que los efectos a través de las regiones vaya a ser el mismo. En este caso tenemos distintas características que no hacen únicos en el contexto nacional. Y en términos generales uno podría entender que nuestra región no está en el extremo superior del desarrollo, sino que más cercano al inferior. ¿Por qué se da? ¿Qué nos falta? Sí, es un buen punto. Si vemos el desarrollo así como las principales indicadores de desarrollo, la región del Maule se encuentra en la parte baja de los promedios nacionales, digamos. Entonces, ¿qué nos falta? Yo diría que lo que falta es lo que busca y lo que promuevo yo como científico es reconocer nuevamente, lo repito, estas diferencias regionales en el sentido de que la política pública pueda reconocer de que en Linares, por ejemplo, la tasa de desempleo ha sido una de las malta en el país por largo periodo de tiempo y mientras sigan las políticas siendo centralizadas y no reconociendo las características de esa zona particular, ir a esa zona, estudiar lo que está pasando ahí y aplicar una política que pueda ir en beneficio de esas áreas geográficas. ¿Por qué el centralismo en Chile? Porque Chile es un país centralizado, no es descentralizado. Las regiones, y voy a arriesgarme a decir, reciben menos recursos como promedio que la metropolitana. Y lo digo por lo siguiente, la única base que tengo es la siguiente, que hace algunos años atrás hicimos un estudio de recursos para investigación y cualquier indicador que usáramos recibían al menos el doble que el resto de las regiones. El 60% de los recursos para investigación quedaban en la metrópoli y el 40% se repartía entre todas las demás. ¿Por qué? ¿Y qué se puede hacer para mejorar esto? Sí, eso pasa en distintas áreas del ámbito económico. O sea, si vemos en términos reales, los recursos que quedan en las regiones son muy inferiores a los que quedan en la metrópolis. Obviamente la metrópolis concentra una población importante, concentra recursos económicos importantes, pero a pesar de esto hay regiones entre las que se cuenta la región del Maule que están siendo consistentemente o quedan consistentemente rezagadas en este camino hacia el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que observo yo? Es que no hay una política real o estructural que reconozca que las regiones son distintas y que haga política diferenciada en las regiones. Entonces, a medida que no exista esto, las diferencias que puedan existir entre las regiones van a persistir en el tiempo. ¿Y quiénes son responsables de que esto se mantenga? ¿Y a quiénes podríamos mandarle algún mensaje para decir que haga lo suyo, su trabajo, para que Talca, región del Maule y otras regiones respecto a la metrópoli puedan desarrollarse? ¿Son los parlamentarios, son los intendentes, gobernadores? ¿Quiénes son los responsables? Sí, yo creo que algo estructural de cómo está organizada la política, la economía en el país. Hoy en día se habla mucho de regionalización, pero eso lo que hemos visto en la práctica son simplemente divisiones o subdivisiones administrativas. Pero al final del día las decisiones o el poder real que pueda tener una autoridad local es limitado o casi nulo. Entonces, a medida que eso persista, es muy poco el ámbito en el cual se puedan mover o puedan tomar decisiones que vayan en el real beneficio de las personas que más necesitan en el ámbito local. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Son, bueno, de alguna forma en la historia de Chile es un poco responsable de que no ha reconocido estas regiones, pero los políticos sin duda que tienen el papel principal, ellos son los que legislan el país y son los que ponen la regla del juego. En este mismo contexto, los países que son federados, ¿tienen ventajas respecto a un país como el nuestro? Sí, eso de federado en realidad o de república humanitaria depende del contexto. Yo creo que Chile es un país en el contexto internacional pequeño. Entonces, quizás pensar en un cambio así muy drástico puede ser incluso perjudicial. Pero en el contexto que tenemos hoy en día, como república humanitaria, centralizada, al menos dar la habilidad para que en regiones puedan tomar sus decisiones con sus recursos, sería un paso importante. Ahora, en la medida, esto también es un poco más complejo, porque en la medida que no existe información real o información confiable en regiones, esto se hace más difícil. Un ejemplo muy simple es la inflación. La inflación, todos los años se hacen políticas mirando la inflación y la inflación es un promedio nacional. Pero el costo de la vida del Maule es muy distinto al costo de la vida en la región de Antofagasta. Y no tenemos medidas regionales de inflación. Entonces, no está el termómetro y entonces menos va a estar la habilidad o la independencia para tomar alguna medida con respecto a eso. Entonces, esto es una mirada un poco más de fondo estructural para cambiar un poco este paradigma en el que vivimos hoy en día. Para avanzar en el desarrollo regional, voy a decir independientemente de que, como tú lo decías, lo de la descentralización es algo de lo que se habla, pero que no se hace realidad, por lo menos en estos tiempos. ¿A nivel regional debería impulsarse algo más que lo agro? Porque lo agro, sí, vendemos vino, vendemos fruta, exportamos, y por allí quedan impuestos que van a la riqueza regional. Pero, ¿será necesario abordar otros ámbitos del desarrollo? Sí, yo creo que no hay que dejar de lado el ámbito o el área que es el impulsor del crecimiento y el desarrollo regional. O sea, eso hay que, creo yo, fomentarlo y ponerle quizás más instrumentos a la política para que pueda fomentar la innovación en esa área. Pero sí, como dice usted, desarrollar otras áreas. Entonces, no podemos quedarnos siempre en lo mismo. Deben haber estímulos a que otras áreas, en las cuales estoy seguro, la región tiene potencialidad, pueda desarrollar libremente. ¿Cuáles otras áreas tú podrías nombrar? Que en las cuales podríamos, como región, abordarlas. Por cierto, seguramente a través del tiempo. Sí, eso quizás estoy mirando acá un poco de afuera, porque uno hay que hacer algo un poco más serio hoy para ver las potencialidades que tiene. Pero sin duda, explorar otro tipo de energía limpia, por ejemplo, así como lo están haciendo quizás en el norte, no energía solar, pero explotar algún tipo de energía limpia, desarrollar un poco más el área de servicios. Yo creo que el área de servicios es el área o el sector económico que siempre tiende a crecer en el tiempo. Y por lo tanto, enfocarse ahí, que podemos desarrollar esa área y de alguna forma tratar de fomentar, de tener un polo de innovación. O sea, eso en Chile no existe casi en ninguna región, excepto en la metropolitana, pero fomentar que aquí en regiones se puede innovar, se puede hacer ciencia, se puede desarrollar y aportar no solo a la región, sino que al país. Eso podría ser áreas interesantes de explorar. Doctor Pino, realizaremos una breve pausa y luego regresamos. Ok. No se esperan, por favor. Estamos conversando con el profesor Gabriel Pino, académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Gabriel, estamos en el ámbito de la economía, pero me interesaría hacer una bajada a tu proyecto Fondes. ¿De qué trata el proyecto Fondes? Y brevemente para nuestros telespectadores, Fondes es una agencia estatal donde se entregan recursos para investigadores en los distintos ámbitos del saber. Ahora abordemos el proyecto que tú estás desarrollando. Lo que busca el proyecto del cual soy responsable es analizar el impacto de las políticas de inclusión financiera que se han implementado en el país. Aparece ahí un concepto técnico, inclusión financiera. ¿De qué trata eso? Inclusión financiera es llevar los servicios y los beneficios del sistema financiero a las personas que antes eran excluidas. ¿Sistema financiero? ¿Le hace bancos? Bancos. En Chile la banca es el principal actor del sistema financiero. Entonces llevar estos servicios, estos beneficios bancarios a las personas que antes no los tenían. Entonces personas de los quintiles más bajos. Las personas que tienen menos ingresos. Entonces personas que antes no tenían acceso a un crédito, promover que esta persona ahora lo tenga y así pueda emprender, por ejemplo, pueda simplemente aumentar su consumo, aumentando con eso su bienestar. Pero esa es la idea. En Chile se han implementado a partir del 2006, 2007 políticas importantes de inclusión financiera. Entonces lo que busca este proyecto es analizar si esas políticas han tenido el impacto deseado en estas personas de más bajos recursos. ¿Y cómo se puede ir midiendo eso? Si estos instrumentos bancarios que ahora están llegando a personas que antes no tenían acceso, ¿cómo se puede medir eso? Sin entrar en lo muy técnico, por cierto. Bueno, lo ideal es identificar a estas personas que antes no tenían este acceso a estos beneficios bancarios y que ahora sí los tienen y lo han tenido por un periodo de tiempo de 10 años, más o menos de años, sí, y estas personas identificarlas, estas personas de bajos recursos y ver si efectivamente mejoraron su bienestar, su calidad de vida. Un par de indicadores que sean fáciles de entender, que permitan observar, comparar entre el... Antes que ese grupo tuviese estos recursos, estos instrumentos, y ahora, ¿qué elementos mide? ¿Qué indicadores tiene? Sí, primero quizás decir, identificar los instrumentos, los más simples, los que vemos todos nosotros. En el 2006 y 2007 se empezaron a incluir, se creó esta cuenta RUT. Entonces ahora todo el mundo, solo por ser chileno, tiene derecho a una cuenta RUT, a usar un débito, a evitarse un costo de transacción, de que antes quizás la persona que tenía menos recursos tenía que tomar un bus, ir al banco, y para ello eso representaba un costo en tiempo y un costo-recurso importante. Ahora simplemente pasa su cuenta RUT, su tarjeta, y puede hacer distintas transacciones. Ese es un instrumento importante que se implementó en Chile. Otro, a través del Banco Estado, es que el Banco Estado empezó a llevar estas sucursales, creó estas sucursales más pequeñas, estos serviestados, y los llevó a lugares más cercanos a las personas, con el mismo objetivo de disminuir sus costos de transacción. Entonces esas son políticas de las cuales, algunas de las políticas, las que más vemos al menos, son las más que vemos con facilidad. Esas políticas es las que se están tratando de, o estoy tratando de evaluar qué impacto ha tenido en estas personas, que para ellos era relevante este costo de transacción que antes tenían que hacerlo, y hoy no, si efectivamente eso le mejoró su ingreso, ver el costo, ver por ejemplo cuál era su calidad de vida antes, dónde vivían, qué tipo de actividades realizaban, y qué actividades están realizando ahora. Entonces estas personas, algunas emprendieron algunos negocios pequeños, algunas simplemente tuvieron acceso a un crédito que antes no lo tenían, entonces es más o menos por ese lado. ¿Algún resultado preliminar ya? Este año ha sido el primer año, estoy comenzando, entonces estoy en la etapa de conversar con la autoridad a cargo económica y gubernamental, digamos que está a cargo de estas políticas, para que se pueda de alguna forma proporcionar la información como un input para mí para poder investigar esto. Ya, conocer cuáles son los sujetos blancos, digamos, a quienes va a entrevistar, va a conocer su antecedente. Claro, para poder ubicar a este tipo de personas, obviamente sin ubicar la persona, sino que ubicar estas áreas. De hecho, lo que me interesa a mí es ver, la Subdere en el 2012 identificó zonas aisladas, por ejemplo, zonas que las llama aisladas porque no tienen servicios básicos, servicios que ellos definen como básicos, entonces son localidades aisladas. Entonces quizás un foco es ir a estas localidades aisladas que están identificadas geográficamente y ver qué pasó a lo largo de estos últimos 10 años en esas zonas aisladas, donde antes no tenían cuenta RUT, no tenían la caja vecina y no tenían una serie de instrumentos que ahora los tienen. Entonces, ¿qué pasó con esta localidad muy pequeña? ¿Qué pasó en el tiempo? ¿Sigue igual? ¿Mejoró un poco su desarrollo? Y desde el punto de vista de la metodología del proyecto, en términos generales, tú estás obteniendo información desde los organismos gubernamentales y la banca seguramente, los datos que te permiten obtener. Luego, ¿vas a entrevistar tú a personas o eso no está contemplado? Sí, eso no está contemplado, porque por el tiempo que toma esto y también por el tema de confidencialidad, no se puede usar información individual. Ok, ¿va a trabajar con información agrupada? Sí, entonces en ese sentido alguna herramienta, pensando en la metodología, una herramienta útil son usar información satelital, imágenes satelitales las cuales están a libre disposición. Entonces, en estas imágenes se pueden localizar áreas y saber cómo evolucionan en el tiempo. ¿Y tu proyecto incluye talca, incluye la región? Incluye el país. Ah, el país. Sí, o sea, estoy tratando de obtener información a nivel nacional, pero, información país, pero ubicando o concentrándome en las localidades o en las regiones. Sí, o sea, no como agregado del país, sino separado. Separado, claro, eso es lo que me interesa ver efectivamente qué es lo que pasa y si quizás algunas regiones o algunas áreas se dieron más favorecidas que otras, entonces ahí investigar, bueno, qué pasó ahí. Esa información que va a obtener una vez que termine el proyecto, ¿qué utilidad? O sea, tiene una utilidad científica, sin duda. Hay un conocimiento que antes no estaba. ¿Crees que le puede servir a alguien para que tome alguna decisión de tipo de política pública? Sí, o sea, yo creo que, primero, saber que efectivamente tiene un impacto importante en las personas de más bajos recursos implica que estas políticas se sigan acentuando en el tiempo. Y por otro lado lo que busca es identificar en qué casos estas políticas fueron más efectivas. Entonces eso le dice a la autoridad económica, mire, aquí le funcionó bien, aquí no le funcionó bien. Entonces, ¿por qué ocurrió así? Claro, ¿por qué ocurrió así? Entonces focalicemos un poco más la política, hagámosla más eficiente, hagámosla mejor. Ya. Desde el punto de vista científico, ¿la información que recoge se va a expresar en alguna publicación científica o sea en una revista indexada? Sí, seguro. O sea, el proyecto contempla la publicación de artículos científicos indexados. Esos son resultados esperados del trabajo científico y es lo que espero yo también como científico valga la redundancia. Para nuestros telespectadores, publicaciones en revistas indexadas significa que son revistas que se están formando parte de bases de datos reconocidas a nivel mundial y por lo tanto esa revista y por lo tanto el artículo próximamente del profesor va a ser visto, puede ser leído en cualquier parte del mundo. Un aspecto que pasa a ser relevante también para la investigación en general, para las publicaciones que puedan surgir, son las colaboraciones. ¿Qué importancia le das a las colaboraciones con otros investigadores en el ámbito de tu saber a nivel nacional, en otras universidades y también en otras partes del mundo? Sí, seguro. Es muy importante la forma en la que se genera ciencia. Uno como científico no lo sabe todo, no tiene todas las ideas o todos los instrumentos claros en la mente y en la medida que uno busca asociarse con personas ya sea en el ámbito nacional o internacional, esta potencialidad aumenta. Entonces mejora la calidad del trabajo científico y mejora después también la utilidad que usted pueda tener en la autoridad o en las personas a las cuales va a ir enfocado. Bien. O sea, muy importante la colaboración entre investigadores. Sí. Profesor, queremos agradecerle el que haya aceptado nuestra invitación a conversar aquí en el programa Más Conocimiento de Campus TV. Gracias a ustedes, un agrado estar acá. Bien. Estimados telespectadores, hemos conversado con el profesor Gabriel Pino de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Él aborda el tema economía, economía regional, cómo eso puede apuntar al desarrollo regional y también a la descentralización de las regiones en nuestro país. Gracias a ustedes por acompañarnos y les esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.